¡Gracias por ver el video! 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 ¡NASDI! ¡NASDI! 풍a a la certeza que está en la observación ¡NASDI! ¡NASDI! L месте fama de San Roque el cuadrado por Pineda Jugadores, Isra, Abel, Víctor, Radijo, Yasmany, Félix, Mayol, Alessis, Noa, Jesús, Luibi, Jaime, Miguel, Sergio Pamaneo, José Carlos, Ismael, Raúl, Alexi Sánchez, y segundo entrenador, Nacho. ¿Tú cómo tienes con esa cámara? ¿Tú cómo tienes con esa cámara la misma Ángela? Seguimos, estate al lado, a la izquierda. Equipo juvenil, generado por Fran Delgado, mujer potéctrico Miguel, José Benjumea, Francis Mena, y los jugadores son residentes. Con el número uno, Adrián, número dos para Juan, número tres, Ismael, cuatro, Mena, Raúl, Nacho, Pepe, Danilo, Andrés, Pablo, Arón, David, Antonio, Álvaro, Fernando Vega, Fernando. Y con el portal número 29, Agustín. ¡Qué tal ser! ¡Qué tal ser! ¡Qué tal ser! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para todos los niños! Y el de Ricardo, que viene como siempre, Ricardo y Marlos, pero como sería usted caballero, ¡Gracias! 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 Continuamos con el equipo femenino Seguimos El delegado Frank Domínguez Curro Y la chica que representa Rube Roqueo San Roque En categoría femenina Carol Carol Tamara Alicia Carmelidia Doce Miriam Malena Juana Rosario Gema Isa Alba Altana Y Omi Sandra Y el siguiente ¡Gracias! No Y... No Vamos a nombrar a todos los jugadores de la categoría de tercera edición y hoy nos vamos a dar una decisión de donar algo en cuenta. Digo que después escucho y cuento en el video que me dio. Empezamos con el cuerpo técnico, con el entrenador Guti, que viene acompañado de su hijo. Empezamos de nuevo con Guti, Antonio, Dani, Alex, Alberto, Ari, Elclavo, Miguel Pérez y David. Y ahora los jugadores. Miguel, Marquín, Jorge, Luismi, Antonio, Pintas, Pablo, De Castro, Rubén, Miguel, Ayala, Luisma, Cristian, Samu, Berlanga, Estoico, Te Evoi, Toledo, Lleito, Iván, Vitorito, José, Corrales, Ari Añargo, Agustín y Pintas. Un aplauso para el profesor Llego, muchachos, gracias. Y espero ver el lorito que me dice que jugamos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.